El director de Protección Civil Municipal de Jalapa, Jesús Vargas Hernández, anunció que el pasado miércoles se firmó el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Ayuntamiento de Jalapa para oficializar los trabajos de estudio que se realizan en asentamientos de alto riesgo por deslaves como la colonia Cerro Colorado, Veracruz y Luis Donaldo Colosio, entre otras. Pontualizó que desde hace meses están trabajando en la ciudad un equipo de estudiantes y catedráticos de la UNAM para planear una estrategia más económica en el objetivo de la reducción de riesgos. Un perfil en cuanto a área técnica para que estén colaborando con nosotros, hay algunos inclusive que son pasantes de ingeniería que están colaborando con nosotros, a la vez dos personas, esto también vale y resaltarlo, que dos personas del Instituto de Geofísica de la misma UNAM nos pidieron entrar a esa plataforma para que se vengan a colaborar con nosotros aquí a la Dirección Municipal de Protección Civil. Son dos personas que se integran al equipo de protección civil. Estamos en el Atlas de Riesgos en un 50% ya con avances y precisamente todos estos estudios van a fortalecer el mismo Atlas de Riesgos que como tú sabes es una herramienta muy importante para muchas áreas del municipio. Precisó que actualmente Jalapa ya se actualizó en subir la información para libre demanda a la plataforma electrónica del Atlas de Riesgos al menos en un 50%, lo que demuestra que después de muchos años de poco trabajo en la materia, se ha logrado avanzar para alcanzar tener el material y estudios necesarios para minimizar los riesgos en materia de protección civil en Jalapa. Luis Antonio Nortega, RTV, Más Noticias.